Los recuerdos, pensamientos, los consuelos, sufrimientos Los consuelos, recuerdos y los sufrimientos, la nada y el viento Se llevan cariños y los pensamientos Voy a enterrar tu recuerdo La vida en el vuelto del olvido, te quiero olvidar La vida en el vuelto del olvido, te quiero olvidar Y a las aguas de la muerte La vida voy a tirar tu cariño, te quiero olvidar La vida voy a enterrar tu recuerdo, te quiero olvidar Al viento de la nada voy a pedirle Que se lleven tus ojos, ya no me sirven, te quiero olvidar Al viento de la nada voy a pedirle, te quiero olvidar Ya no me sirven, sí, sí, los sufrimientos Si desocaste todos mis sentimientos, te quiero olvidar Ahora le pido al cielo, te dé consuelo Al viento de la nada voy a pedirle, te quiero olvidar